...estar presente en lo que hace a la salud. Gracias. Y bueno, es una fecha muy importante y qué mejor brindar toda la información y para que la gente tome conciencia sobre la diabetes, que es algo muy importante y alarmante para las personas y tenerlo en cuenta con respecto a los controles y el cuidado de la salud. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que hablar de diabetes y cuando lo hacemos hoy es alarmante que en el día a día, a nivel mundial, la diabetes ocupa uno de los sitios de las enfermedades crónicas que dejan secuelas, que hay que tener mucho cuidado y que digamos que con algunas medidas podemos llevarla adelante o prevenirla, diría yo mejor. Si decimos diabetes, hablamos de que es una enfermedad crónica que está caracterizada porque el azúcar que normalmente todos tenemos en sangre y que es metabolizada por la insulina del páncreas nuestro, de cada uno, no puede llegar al lugar donde tiene que llegar y por un mal funcionamiento, puede ser del páncreas o el aporte de mucha azúcar a nuestro organismo, hace que empiece a circular y eleva los niveles en sangre. Cuando pasa de 105 a 100, dicen los cardiólogos, mis colegas, pero en realidad tomamos así como un permitido hasta 105, 110, ya estamos hablando de un proceso crónico que debemos prestarle mucha atención, o sea que ya estamos entrando en lo que antes se llamaba una prediabetes. Hoy, teniendo en cuenta el alarmante incremento que ha sufrido a nivel mundial, a nivel, digamos, nacional, de todos, hablamos de que es mejor tener siempre la glucemia o el azúcar, para que la gente entienda, en sangre, por límites un poco menores a 105. Lo ideal es 100, 90 de glucemia en ayunas. Cuando hablamos de diabetes, tenemos que ser simples. Hoy, por hoy, muchos casos se dan por el aumento de peso, que tiene por allí el origen en una mala alimentación, el pasar muchas horas en ayunas. La gente cree que si desayuna a la mañana y va a almorzar a las 3 de la tarde, no comió en ese horario, entonces el azúcar no va a salir, o sea, no va a salir elevada, y al contrario, nuestro organismo para funcionar necesita combustible, y uno de los combustibles que necesita justamente es el azúcar, para oxigenar el cerebro y todo nuestro organismo. Entonces, siempre aconsejamos que cuando nosotros estamos ante un caso así, de que tenemos que hacer ayunos prolongados, no pasar mucho tiempo, sino que hacer, aunque sea una fruta a media mañana, si estamos trabajando y nuestros horarios no lo permiten, desayunar, tratar de a media mañana hacer algo liviano, comer por allí una fruta, una galleta, lo que tengamos a mano, y no incorporar azúcar, no incorporar demasiada azúcar. Antes el azúcar era, lo utilizábamos todos, pero después con el rendimiento del estrés, que es el que comanda muchas enfermedades, como son la hipertensión, la diabetes y demás, hace que el mismo sistema nervioso nos tenga en alerta en forma permanente. Al tenernos en alerta en forma permanente, hace que el azúcar esté demandando justamente para la respuesta que el organismo tiene que dar. Entonces, siempre es aconsejable no aumentar demasiado de peso, si aumentamos un poquito en el invierno por las ingestas de harina, que es normal que comamos de pronto más fideos, más comidas con más calorías, ya en esta época es bueno empezar a pasar dentro de las posibilidades a las verduras, a la comida un poco con menos calorías. El aumento de peso juega un papel importante, también, como les decía, no consumir tanto pan, hay gente que tiene mucha apetencia por el pan, entonces tratar de frenar un poco el tema de los criollitos, las medialunas, todo lo que es harinas, laudados, y de esa manera vamos a estar contribuyendo a que el azúcar no tenga que salir de nuestro organismo, que no se incorpore más azúcar al comer. Doctora, le quería preguntar, con respecto a algunos tips que estaba diciendo que son muy importantes, en el tema de las harinas, por ejemplo, la persona se acostumbra a desayunar con un criollito, o comer pan en el almuerzo o en la cena, ¿cuánto es lo aconsejable de poder comer, si hay que comer harinas en el día? ¿Cuánto, digamos, es el límite o lo aconsejable? Es variable de acuerdo al comportamiento de cada organismo, pero si comemos un criollito, que además recordemos que tiene grasas, que tiene grasas, que tiene manteca u otras grasas, también vamos a tener colesterol, que es otra de las cosas que se presentan normalmente en la persona con la glucemia elevada o ya con una diabetes, y que hace que el azúcar elevado, el colesterol, triglicéridos y demás, terminen afectando inclusive y produciéndole quizás una tensión alta, una hipertensión arterial, que es lo que sabemos como tensión alta. Entonces, como te decía, podemos consumir una o dos rodajas a la mañana, o un criollito a la mañana, y después comportarnos, decir, bueno, al mediodía si tengo una comida con salsa, y sí, darnos ese gusto de decir, bueno, acompañarnos con una o dos rodajas de pan, que no es lo mismo que un bollo de pan, un bollito de pan al almuerzo, un bollito de pan a la cena, y que a la merienda alguna otra cosita vamos a incorporar. Pero eso en gran parte también lo hemos logrado solucionar con la conciencia que ha tomado la gente de caminar. Mucha gente camina y sale a hacer caminatas, aunque sean cortas, pero el organismo necesita mover esos azúcares que están dando vueltas. ¿Sí? Entonces, el ejercicio. Sí, doctora, antes de seguir, y ya que habló de la caminata, y sé que estamos hablando de la diabetes, también es importante recordarle a la gente el tema del horario de la caminata, porque sabemos que ya está empezando a hacer mucho calor, y no es bueno, digamos, en hora pico. No, 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 una caminata, la caminata debe ser progresiva. Yo a todos los pacientes les indico que comiencen caminando por ahí hasta la esquina de su casa, y vuelvan durante uno o dos días, después hacen 100 metros más, y así hasta que logran rodear la cuadra, que serían unos 400 metros. Entonces, en poco tiempo, ese organismo va notando que le están imponiendo un ejercicio, el azúcar se va manteniendo, el colesterol con la caminata también desciende, o sea que los beneficios de la caminata son muy importantes. También hay gente que tiene predicción, y bueno, está bien por ir al gimnasio, entonces hacer un gimnasio, pero no salir de allí y sentarse a tomar mate con criollos, porque no funciona. Claro, no funciona. O sea, te damos en cuenta que estas son medidas que ayudan, pero que todo depende también de nosotros. Es que no quiero olvidarme de que todos aquellos pacientes que tienen un antecedente familiar, tíos, abuelos, alguien que de pronto los pueda estar sabiendo, que no decimos que siempre es herencia, pero sí que hay una predisposición familiar, a que ya conocemos que tenemos otros familiares con este problema, entonces consultar. También hay pacientes que dicen, no, yo no tengo familiares, pero comencé con mucha sed, con mucho apetito, como que me doy cuenta que me duelen las piernas, no me siento bien, dolor de cabeza, entonces atribuirlo también, el hecho de presentar mucha sed y aumentar esto de tener mucha sed, de orinar mucho, de tener apetencia por los dulces o por las harinas, nos tiene que llamar la atención y consultar en forma urgente, porque en ese momento estamos en el momento ideal para hacer los controles, poder ver qué es lo más aconsejable para nuestro organismo y de esa manera, de esa manera ir previniendo. Yo creo que ha sido muy importante que la Organización Mundial de la Salud haya establecido el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, recordemos que hay una diabetes que se maneja con comprimidos, siempre y cuando el organismo de ese paciente así lo permita, hay diabetes que se manejan con insulina, porque la insulina que tenemos todos en el páncreas, a ese paciente no le funciona, entonces hay que agregar la insulina para que ayude a metabolizar el azúcar excedente, que no se va con la caminata, que quizás a lo mejor se está cuidando de las harinas, pero igualmente tiene un problemita, y bueno, siempre consultar en tiempo precoz, si nosotros consultamos con los primeros síntomas, nos da tiempo a que lo preparemos al organismo, lo hagamos caminar, le demos una medicación suave, y de esa manera evitemos que la diabetes se haga crónica, porque es silenciosa, muchas veces no sabemos y debutamos con 200, 300 de azúcar en sangre en un análisis así, que a veces se hace al azar, o porque fuimos e hicimos una rutina de laboratorio y nos da alto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el azúcar que no se metabolice y que permanece en forma crónica en nuestro organismo, va a terminar lesionando, y eso es muy importante, los vasos sanguíneos, y me refiero a los vasos coronarios, a los vasos renales, a los vasos cerebrales, por los cuales en unos años, en un tiempo que depende también del organismo de cada paciente, nos puede llevar a tener otras secuelas muy complicadas, diría yo, y con mucho malestar para el paciente, como es la disminución de la visual, hasta llegar a la ceguera, o pueden llegar a tener problemas renales, que a veces, en pocos casos, pero que los existen, nos llevan a tener que realizar diálisis en alguna parte de la vida, y si no, a comprometer la circulación sanguínea, sobre todo la circulación sanguínea de las piernas, por lo cual, muchos pacientes, lamentablemente, que no han podido controlar su diabetes correctamente, en una etapa más avanzada, o al final de la vida, terminan a veces con problemas en los pies, problemas de infacciones crónicas, que a veces, inclusive, llegan a cirugías muy cruentas, entonces, mi idea hoy, no es tampoco que el paciente se asuste, porque no todos llegan a tener cirugías en los miembros inferiores, digo, de piernas, de pie, sino concientizar. Toda enfermedad que se concientice, y se previene, o se trata de llevar adelante, controlada, en forma permanente, seguramente que no da tantas complicaciones, así que los invito, esta es la semana, nosotros ya hace toda la semana, que venimos trabajando, haciendo los controles, como siempre, en el centro de salud, hoy he salido a la calle, en compañía de una enfermera, del centro de salud, y se han revisado, más de 100 controles, al azar de glucemia. ¿Y cómo han ido esos controles? Ofreciéndolos, y la gente ha respondido todo excelentemente. No, no, está bien, los resultados, digo, de lo... Excelentes, excelentes, a pesar de que algunos habían desayunado, nosotros, como profesionales, tenemos una variabilidad, que puede existir entre los 10, 15, 20 minutos, que se ha tomado el desayuno, pero han sido todos muy, muy buenos, así que mucha colaboración de la gente, los invito, mañana todavía vamos a estar controlando, en el centro de salud, y en alguna salida que vamos a hacer a la calle, así que gracias por la cooperación de la gente, y como siempre, gracias a ustedes por este espacio. Doctora, le quería hacer dos preguntas, sabemos que tenemos ya temperaturas elevadas, se nos viene el verano y demás, y la mayoría de las bebidas tienen mucha azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también hay que controlar, la persona tiene que tratar de evitar, si bien, si quiere tomar de vez en cuando algún tipo de gaseosa, pero hay que saber que hoy en día... Sí, sí, con moderación. Sí. Con moderación, y si tomé gaseosas o comí algo como un permitido, en la medida de lo posible, si he tomado algo como un permitido, tratar de salir a caminar o de no incorporar harina, por ejemplo, ese día, tratar de hacer un poquito de dieta, entonces, de esa manera, el azúcar excedente de las gaseosas se metaboliza a través del movimiento, a través del trabajo mismo. Y la otra... Sí. La otra, disculpe, con respecto, hay proteínas, he visto, y también uno se va informando, que tiene muchas azúcares, las proteínas para la gente que va a los gimnasios, ¿no? ¿Qué recomienda? Hay veces, porque sabemos que también el desgaste que hacen físico y... Digamos... Yo, en realidad, que eso depende... Yo creo que cada paciente, que sea o no diabético, primero que nada, también debe consultar a un profesional, para ver de él, consumir las proteínas necesarias. Yo siempre aconsejo que sean proteínas naturales, el huevo, el pollo... Exactamente. De pronto, tener alimentos saludables, verduras frescas, la verdura de hoja, arrastra muchísimo todo lo que es azúcar, y todo lo que es el colesterol y triglicéridos. Entonces, aportar de manera fresca. Digamos que, sí, hay gente que tiene, es habitual de consumir, de pronto, este tipo de preparados, pero tiene que leer bien las instrucciones, y de acuerdo a su estado, y a su edad, consultar a un profesional, para ver si lo puede hacer, y en qué dosificación lo puede hacer. Eso es lo más importante. Y lo que vos me decías, que no sé si quedó claro, ahora que vienen justamente los tiempos de calor, yo aconsejo a los pacientes, salir temprano, a la mañana, o sea, a ver, levantarse y hacer un ejercicio, no que se torne una carga, salir a la mañana temprano a caminar, o a la tardecita, y bueno, y de paso, decirles que se pongan repelente, porque vamos a entrar en cualquier momento, en el proceso de dengue, así que, que por ahora estamos muy bien, pero ya hemos realizado el descacharreo, por parte de la municipalidad, y se están ya organizando las fumigaciones correspondientes, pero bueno, entre todos nos cuidamos, como decimos siempre. Excelente doctora. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por estar siempre, y a toda la audiencia, recordarles que el centro de salud, se realizan controles de glucemia, en forma permanente, así que aquel que tenga alguna duda, que quiera acercarse, siempre es un gusto recibirlos. Bueno, buenísimo doctora, muchas gracias por la disponibilidad, poder brindar toda esta información, y para que tener, digamos, un ciudadano, y todas aquellas personas que están escuchando, que sean de otros lados, que tomen conciencia, sobre este día mundial de las diabetes. Muchísimas gracias, vamos a estar compartiendo esta entrevista, porque ha sido grabada, en los diferentes horarios, para seguir ampliando la información, y que llegue a todos lados. Muchísimas gracias doctora, que tenga excelente jornada. A ustedes, a ustedes, muchas gracias como siempre, que tengan un muy bonito día. Igualmente.